Yo realmente pensé que iban a ver más, no sé, porque cuando entré al quirófano, digamos, me dijo una de las chicas, hay harto, hay harto sobreviviente, yo dije, ay, gracias a Dios. Pero yo sé que Dios estuvo conmigo ahí en todo momento, no me soltó. Para la gente que no cree en Dios, yo lo viví en carne propia y sí, Él existe y sí, fue Él el que me salvó. Aparte que tenía en mi cabeza la cara de mis dos pequeños, digamos, que Él fue la fuerza más grande, como si Él me lo hubiera puesto a luchar por ellos. En ese momento que te estabas arrastrando yendo a buscar ayuda, tú pensabas en tus hijos. En ese momento quería alejarme, no sé, de la aeronave, por ahí explotaba o algo. En las redes sociales expresaste el gran dolor que sientes por tus compañeros que fallecieron ese día. Era como una familia porque yo volaba siempre con ellos, ¿no? Hasta ni ahora no la puedo creer, no puedo creer lo que pasó, no puedo creer lo que... Que digan, este, que fatal, combustible, que no sé, no entiendo, no entiendo qué habrán pensado ellos en ese momento. No entiendo qué, ¿y por qué no me avisaron, digamos? No entiendo por qué no me avisaron. No recuerdo de las caras de los jugadores, cómo eran tan felices, Cómo me iban tan contentos, cómo se ponían a cantar, hasta me querían ayudar a servir y todo, ¿no? Capitán Quiroba y digo, ya. Aunque sea en sueño, díganme qué fue lo que pasó, les digo. ¿Qué daños físicos sufriste, Jimena? ¿Y de qué te operaron? Me operaron del pie, tenía una herida muy profunda y del brazo, ¿no? ¿Y la espalda también? No, la espalda de luxación, me hicieron puntos aquí, esa parte, en la boca, estaba sin dientes. Tengo pendiente una operación de nariz porque del golpe se me ha desviado, Entonces, tengo muchas migrañas también. Y en el oído se me ha entrado como un pedazo de, que será una piedra o algo, ¿no? Que me la tienen que sacar, que ya me vio un otorrino. ¿No te han indimenezado? No. ¿No te han pagado nada? No, nada. Abriste una campaña de GoFundMe para recaudar dinero. ¿Qué es lo que quisieras que la gente entienda? Este, la verdad, a mí, yo nunca, este, me hubiera visto, digamos, en esta situación. Creo que nadie se imagina que le pueda pasar, pero nadie está exento, ¿no? Todos, este, yo no, la verdad, nunca hubiera querido estar pidiendo ayuda económica. Estamos hablando de 250 dólares en sesión por semana de lo que es solamente psicólogo y psiquiatra, aparte de la fisioterapia que son diarias, 150 bolivianos, los medicamentos que tenés que tomar. Porque eso también deprime, ¿no? El hecho de no tener, ver a mi padre ir aquí y para allá buscando de dónde sacar, digamos, ¿no? Entonces, yo sin poder hacer nada, sin poder moverme, digamos. ¿Por qué crees que Dios te dio una segunda oportunidad? Le pregunto por qué me ha dejado acá, qué quiere que yo haga, cuál es... Porque somos seis, digamos, somos seis milagros, ¿no? Y a cada uno nos ha dejado para algo, para que hagamos algo. Quizás para los no creyentes decirles que sí hay un Dios que existe y que sí estuvo conmigo y él fue el que me salvó. ¿Quieres seguir siendo aeromosa, tripulante de cabina, a zapata? Yo la verdad quiero seguir volando, ¿no? Esa es mi pasión y trabajando con mi psicólogo, porque quizás también después de todo esto no vaya a poder subir en un avión, ¿no? Vamos a ver. El día que regreses como tripulante de cabina, quiero acompañarte ese primer día. ¿Puedo estar con él? Claro que sí, así va a ser. Te voy a acompañar en ese primer vuelo de regreso y vamos a estar apoyándote y vamos a estar felices contigo compartiendo ese momento. ¿Aceptas? Acepto, acepto. Muchas gracias, de verdad. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Mis respetos, Paola, Jimena, gracias. No, no, estoy en shock. ¿Qué palabras de esta mujer? ¿Por algo se sobrevivió? Ahí está el ejemplo, ¿por algo? ¿Va a ser algo más grande esta mujer? Definitivamente, como ella me decía, salí a trabajar ilusionada pensando entrar el pan para mi casa y regreso emocionalmente, físicamente, psicológicamente afectada y sin dinero. Hay que ayudarle ya, por favor dime la página. Ayúdenla, por favor, a GoFoundMe, a Jimena Suárez, sobreviviente de la mía. Ni el gobierno, ni la línea aérea, nadie le está ayudando. Y es una madre soltera, ¿no es cierto? Otra vez, ¿cómo se llama? Gracias a ustedes y gracias a Óscar López, nuestro camarógrafo, que es una maravilla. Jimena, te quiero mucho. Gracias, Jimena. Gracias por abrirnos su corazón. Gracias. 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 Gracias por abrirnos su corazón. Gracias.